¡Suscríbete al canal! Y al fondo lo que son los New Mutants parece Y bueno, como estamos haciendo de costumbre en el canal Los involucrados en el desarrollo de este cómic Vendrían a ser Vita Ayala, el escritor Alex Lins, el dibujante Matt Milla, el colorista Visis Travis Langham, el encargado de las letras Tom Müller, en el diseño Y el encargado de la portada, Martin Simont Asimismo, los demás involucrados en el desarrollo de este cómic Sin más que decir, vamos a continuar Alfombra Verde de la Gala Hellfire Mike Ness ¡Warlock! ¡Por aquí! ¿En serio? ¿Ese es tu look? ¡Qué vergonzoso para ti! Oye, guapo, ¿a dónde crees que vas? ¡Vamos! No queremos llegar tarde, ¿eh? Se les ha encomendado a los New Mutants La tarea de entrenar a los jóvenes de Krakoa Enseñándoles a usar y combinar sus habilidades mutantes Pero el entrenamiento básico no está funcionando para todos Un grupo de jóvenes mutantes se empezaron a juntar con Shadow King Aunque Scout tiene sospechas de sus motivos Sin embargo, esta noche nada de eso importa Es hora de festejar con todo Krakoa en la Gala Hellfire Estoy libre el próximo viernes Te guardaré un asiento en el pasillo de aguamiel Es bueno verlos, Steve, Carol Es siempre un placer, señorita Moonstar Aún me debes esa partida de billar, Danny Yo ama el trabajo de circuitos de amigos, Stark Siempre es genial conocer a un fan ¿Van a ir al after party? O no lo sé... Deben ir, han trabajado muy duro Se merecen una noche de fiesta ¿Cómo está Gaby? La comida aquí parece ser su estilo De hecho, no estoy segura No ha estado en casa Tampoco fue al entrenamiento Tal vez amiga de Joe, Gaby, ya esté aquí Ayudaré a echar un ojo aún así Rani, ¿Jumbo no te dio una de sus creaciones personalizadas? Toda esta pompa es un show para los humanos No me dan ganas de acicalarme y pavonearme como un pavo real para los suyos Ay, no sé... Tal vez es menos pavonearse y más flexionar nuestro orgullo mutante Y qué gran excusa para vestirse elegante, ¿eh? Si tú lo dices He tratado de tener un momento a solas para disculparme Lamento tanto no haber podido acompañarte a hablar con X Factor Hubo un problema con un mago viejo y una tetera Pero ese no es el punto Lo siento y quería asegurarme de que supieras que estoy aquí Está... bien Leí tu nota Sonaba como una situación grave Me alegra que estuvieras allí para el niño Cuando te necesitaba ¿Bebidas? Dime, ¿qué te dijeron? ¿Quién? X Factor ¿Qué pasos siguen para traer de vuelta a Tyr? Es... complicado ¿Complicado? Oye, no tienes que decírmelo aquí Si quieres esperar hasta más tarde, ok Pero siento que necesitas hablar de ello Como si estuviera acumulándose adentro Podemos irnos si quieres hablar ¿Qué? ¿Y perdernos la fiesta del siglo? Vale la pena perdérsela por ti, lobita No lo van a resucitar, ok ¿Eso es lo que querías oír? ¿Qué significa eso? ¿Por qué no? Espera, ¿está vivo? No... sí, quizá... No están seguros Cerebro sigue haciendo respaldos Pero están mal De algún modo, son diferentes a como deberían serlo Aunque estuviese en la cola de resurrección No regresaría bien Y no pueden decirme por qué Pero eso... eso no tiene sentido ¿Dónde está? ¿Qué le sucede a sus respaldos? Si hubieses estado allí No estarías preguntándome esto No es trabajo suyo averiguarlo Investigaron y descubrieron lo que me dijeron Allí termina su línea Rani, yo... Tienes razón Y lo siento No, yo lo siento Entiendo por qué te fuiste Y de haber intentado quedarte Yo te habría obligado a ir Solo estoy cansada Si pudiera tener su atención, por favor Oh, creo que ya es hora Qué inoportuno Creo que necesito sentarme por un rato Pero tú, quédate, ¿sí? Rani, te lo voy a compensar Lo prometo Gracias Hemos llegado al punto de la noche En que es hora de presentarles Al nuevo equipo de los X-Men Los nuevos mutantes por siempre Chat grupal Ocho miembros Moonstar Rani Summon Ball Berto Karma Magic Doogie Amara Karma Aún no puedo creer que me perdiera el anuncio Berto Esto fue una farsa Exijo un reconteo Sammon Ball Tranquilo, Roberto Al menos esto significa que no tienes que mudarte de vuelta a la Tierra, ¿no? Sammon Ball Por cierto, ¿quién cambió mi nombre a Sammon Ball? No tiene ningún sentido Doggy Creo que deberíamos alegrarnos por quienes ganaron Es un gran equipo Berto Apuesto a que votaste por Sunfire, ¿verdad? Berto Lo hiciste, ¿verdad? Traidor Berto Soy el mejor candidato solar Moonstar Roberto ¿Qué dijimos de las mayúsculas en el chat grupal? Magic Hay un 5 a 1 de probabilidades de que Sunfire renuncie al equipo el primer día Rani No seas grosera, Ileana Karma Si esto ayuda Oía Cyclops asegurarle a BombBomb que habría elecciones regulares Berto Ajá Bueno Eso es bueno Me dará tiempo de buscar al manager de campaña perfecto Hey, Akihiro Aurora ¿Alguno ha visto a Gaby? No, hoy no ¿Por qué? ¿Está en problemas? ¿Está bien? La he notado alejada últimamente Sé que es una asesina altamente entrenada y funcionalmente inmortal Pero también es mi hermana Y jamás se pierde un buffet de todo lo que puedas comer No quiero sonar la alarma aún Ya saben cómo se pone Logan Y... Si aparece para el postre Será todo un show Pero con todos estos humanos aquí Mantengan sus ojos abiertos Bien Pero estoy seguro de que está poniendo bombas de cereza en los inodoros Ya verás Sí, eso espero Y como dices Estaremos atentos por ella Como el artista de instalación mejor pagado Tengo un ojo para las cosas hermosas Tienes una forma que implora que la esculpan El grandote sabe de qué hablo, eh Cielos Esas cosas son filosas Magic ¿Quieres perder tus manos? Te niegas, pero esa mirada en tus ojos la he visto antes Hola Jumbo de verdad se superó Perfecta ¡Gah! Espero no llegar tarde Qué audaz de tu parte usar algo encima de la rodilla Calma Teletransportarlo al centro de un volcán me calmaría Encantada de seguro Me encantaría que fueras mi siguiente musa Me das una realidad estética retro-cyberpunk ¿Y tú eres...? Jeh, te haces la tímida Qué linda Barry, el artista Estoy seguro de que has visto mi trabajo Ah, claro Si no puedo matarlo Entonces tú interfiere mientras Ian y yo hacemos una salida con gracia Afirmativo Oye, nena Me alegra que llegaras para la pirotecnia Ja, oh, entiendo Dos para uno Debe ser difícil no poder meterte allí Eh, grandote Descuida Te avisaré como es Wordpad me hizo prometer que no lo cortaría en partes Así que tú deberás entretenerme hasta que me calme ¿Quién podría decir no a eso? Cuando termine con ellas Estarán rogándome que les deje limpiar mis pinceles a la midas Oye De ningún modo Yo estar asqueado ¿Qué vas a...? ¿Mmm? Tú... Usaste tus poderes conmigo, ¿verdad? Un grave... Tu error, preciosa Mutantes usando sus poderes para abusar de civiles suena a noticias en tendencia Prepárate para un incidente internacional Pareces estar confundido con tu importancia Así que déjame explicártelo como si fueras un niño Tus insinuaciones crudas y de mal gusto No son impactantes Son aburridas Como tu trabajo Creaste una personalidad abusiva para probar que eres auténtico Pero no has hecho más que mostrar lo básico y cruel que eres Aquí eres un invitado Un turista No un diplomático Pero si fueras un representante humano para nuestra nación Tu comportamiento le costaría mucho a tu país Da las gracias por tu falta de importancia Acepta la derrota y mantén tu boca cerrada por el resto de la noche Yo... 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 Ve a limpiarte Eso fue brutal Si algún día quieres ir a dar un seminario sobre... Desembramientos en el limbo Avísame ¿Mi lady? ¿Por qué sigues haciendo eso, Warlock? ¿Yo hacer qué? Eso ¿Por qué nos estás siguiendo? Imitándonos Yo no querer que amigo Warpath se sienta mal Yo sentirme solo Yo no estar resentido Yo querer que amigo del Almadug esté feliz Pero desde que volver de otro mundo Amigo del Almadug no ha tenido tiempo para yo Amigo del Almadug ahora tiene a Bey Y yo sentir que faltan partes de yo Que hay espacios vacíos Y yo querer llenarlas Yo sentirme reemplazado Y eso ponerme triste El nivel de conexión que yo tenía con amigo del Almadug Yo querer encontrar eso de nuevo Yo pensó en ver si alguien más querría a yo como mejor amigo Mira, no puedes copiar y pegar así a la gente Hay ciertas personas en tu vida que entran a lo profundo A ese lugar donde eres más vulnerable A veces son tu sangre A veces no Pero a eso le llamamos familia Reemplazar a Dug es imposible Así como reemplazarte a ti es imposible Yo también he perdido gente El dolor no desaparece Pero aprendes a ver a través de él Pero eso no es lo que pasa aquí El chico está en su fase de luna de miel ahora mismo Pero eso no quiere decir que ya no te necesite Seguramente se siente igual que tú Tienes familia aquí Eso es un regalo Ve y habla con él El poder mutante del chico es entender Yo tenía miedo de que yo fuera el único que se siente aquí Pero yo creer que amigo tiene razón Gracias amigo James Nunca tuve la oportunidad de hacer amigos cuando tenía tu edad Pero no estuve solo Lo tenía a él Pero cuando tenía 10 Mi padre junto a cientos de mis vecinos Se habían ido por la plaga Y por un largo tiempo Pensé que lo que teníamos juntos era bueno Por él nunca estuve solo Me animaba a dondequiera que íbamos Lloraba de alegría Pero eso no era real Ahora lo sé La lealtad y el afecto que tienes por tus amigos es admirable niña Cuando llegué a Krakoa Fue la primera vez en siglos que me sentí libre Él seguía allí Pequeñas partes de él Pero algo en este lugar lo mantiene dormido Puedo pensar Sentir Por mí mismo Es como si estuviese respirando por primera vez Por primera vez desde que era un niño La gente me sonreía y era elección suya Tus amigos vinieron a mí porque tenían curiosidad y confiaron en que estaban a salvo Se sintió bien Estos niños están perdidos Como yo lo estuve Krakoa promete seguridad Pero nada dura para siempre Llegará el momento en que debemos enfrentar al mundo de nuevo Cuando llegue Ellos deberán ser implacables Como yo lo fui Yo, mejor que muchos Sé lo que acecha en la oscuridad Y no dejaré que se conviertan en la presa No dejaré que los pongas en mi contra Antes de que pueda enseñarles lo que necesitarán saber Adiós Gabriel Kine Mucho más tarde En Marte Dani En la escala del 1 al 10 ¿Qué tan hábil eres desnudando a un hombre? ¿Disculpa? Tenemos un problema ¿Cómo pudiste atorarte? Creo que doblé una de esas semillas cuando estornudé antes Demasiados músculos ¿Qué? No me dejaron cortarlo Jumbo te destruirá si lo cortas Presentía que tú podrías manejarlo, Moonstar Ajá Disculpen, señoritas Todo está en la muñeca Por esto me aferro a la tela para mis uniformes Impresionante Si tengo problemas con el mío, luego ya sé a quién llamar Esto amerita una champaña Yo paso Ya tengo un dolorcito de cabeza Por algo más que sobrevivir Por nuevos comienzos Por la familia Por los amigos Por Marte Por Marte Residencia Kine Cracoa Gaby, ¿estás en casa? ¿Qué tienes allí, bola de pelos? Querida Laura Ok, vamos Eso fue cool O sea, Marte Además, qué cool que nos incluyeran en el voto, ¿no? Sí, nos... ¡Wow! ¿Qué? Creo que... ¿Veo un brazo? Sí, definitivamente un brazo ¿Pero quién? ¿Gaby? ¡Oh, no! Querida Laura Querida Laura Quería hablar contigo de esto Pero siento que hay una brecha entre nosotras en este momento Y no sé cómo cruzarla Lo cual detesto Nunca nos ha pasado eso Creo que ambas nos hemos sentido raras desde que volviste O tal vez yo me siento rara porque tú te sientes rara No recuerdas haberte ido Pero pasaron muchas cosas cuando lo hiciste Y la verdad, no sé cómo hablar de eso todavía Sí, supongo que soy yo Perdón Espero que a escribir todo esto haga que sea más fácil hablar contigo luego Vivir en Krakoa es extraño de maneras que no entiendo realmente Las reglas siempre están cambiando Excepto por las tres grandes, supongo Y siento que si no sabes ya lo que deberías estar haciendo ¿Quién eres? Entonces, te quedaste sin suerte Detesto eso No quiero volver a como era mi vida antes de conocerte Pero extraño saber quién era Y lo que esperaban que hiciera Siento que no debería estar aquí realmente Pero hice más amigos mientras estuve fuera Así que me estoy esforzando Y en serio me agradan También están un poco perdidos Pero no están tan estresados por ello Lo que me pone menos estresada Excepto que ahora hay algo que hace que sea difícil conectar con ellos Pasan tiempo con alguien que me hace sentir mal Me recuerda a la gente que me hizo No ha pasado nada en contra de las reglas aún Y sé que Krakoa se trata de segundas oportunidades Y como antigua asesina, lo agradezco Pero esto se siente diferente Mal He intentado mantenerme fuera de esto Pero estoy muy preocupada por mis amigos Así que voy a tratar una última vez De convencerlos de detener lo que sea que esté pasando No puedo obligarlos No puedo obligarlos Pero quiero contarles por lo que pasé Pasamos ¿Cómo es ser usada? Tal vez entonces se den cuenta Como sea, espero que leas esto antes que la gala Y que podamos actuar menos raro Quiero festejar con mi hermana Jumbo hasta me hizo un atuendo cool Tiene una capucha Me dijo que nos dio un patrón similar para que pareciéramos estar juntas Lo que me hizo feliz Quiero tener un lugar contigo Eres mi hermana Tú haces que me sienta como una persona real que importa Te extraño Hay que comernos toda la comida costosa juntas Y tomarnos muchas fotos Con amor Gaby Esta historia continuará Si has llegado hasta acá No olvides dejar tu poderoso like Compartirlo en tus redes sociales Dejar tu comentario Suscribirte Activar la campanita Y por supuesto Cuídense mucho Esto fue Amazing Comic Thanks Gracias 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 por ver el video.